Esta semana hemos lanzado con la campaña para recolectar juguetes, perdón, útiles para el inicio de clases, así que bueno, la verdad que nosotros esto lo venimos haciendo ya hace cinco años, si bien las familias y los vecinos donan durante todo el año útiles y mochilas y bueno, y algunos otros insumos que se utilizan para la escuela, obviamente nosotros en el mes de febrero realizamos esta colecta para tener un poquito más y poder llegar a más familias durante el inicio de clases. Los costos son muy elevados, estamos hablando de un cuaderno arriba de los 6.000, 7.000 pesos, la verdad que es una locura y lamentablemente muchísimas familias no están pudiendo comprar estos insumos y bueno, la verdad que tenemos una gran preocupación con esto porque bueno, muchas también a través de nuestras páginas nos escriben a ver si podemos llegar a tener algo y por eso bueno, decidimos arrancar cuanto antes con la colecta para poder tener la mayor cantidad de insumos posible y poder llegar, poder armar una mochilita, es lo que nosotros hacemos siempre, es armar una mochila con cuaderno, lápices, lo necesario para que los chicos puedan comenzar y después obviamente durante el resto del año ir reforzando a medida que se les van terminando los insumos. Nosotros a través de las páginas, los vecinos se pueden comunicar, aquellos que en algún caso necesiten, son casos que nosotros vamos también asistiendo con algunas organizaciones que venimos trabajando ya hace mucho tiempo desde el OSPI, una vez que ya nosotros tengamos las mochilas armadas, ya ahí les vamos a avisar qué disponibilidad tenemos y poder ellos acercárselas a los vecinos y por ahí en algún caso puntual lo mismo, o sea, nosotros tratamos de que todo lo que tenemos, que se lleve todo, que se vaya todo para aquellas familias que necesitan y también a nosotros nos permite ir haciendo también lugar en el espacio que tenemos porque hoy estamos desbordados de juguetes también, más allá de las entregas que hemos realizado en el mes de enero, para Navidad también, pero bueno, gracias a Dios los vecinos siguen colaborando y nos permite tener una disponibilidad para poder ir trabajando durante todo el año, pero bueno, hoy estamos muy enfocados en esto, en la colecta de útiles y poder llegar a marzo entregando todo lo que tenemos para que los peques comiencen las clases. Muy bien, para quienes quieren cooperar, se pueden comunicar directamente con ustedes. Sí, a través de las páginas, tanto del perfil de Instagram como de Facebook, Hospital de Juguetes Viedma, estamos permanentemente mirando las redes para aquellos vecinos que quieran colaborar puedan acercarse o nosotros poder ir a retirarlos.